Aromas que te transportan a momentos inolvidables. Y silenciosamente son parte de ese momento. La naturaleza de nuestros trabajos te acompaña. Ecodulcería Aromas. Las mejores malteadas. Helados. Pastelería Dourmet y gran variedad de productos ideales para tu deleite. Ecodulcería Aromas. De lo natural a tu paladar. Un deleite de sabores que harán explosión en tu boca. Parte alta de la ciudad en Boconó, Estado Trujillo.